Hola, bienvenidos a la lección 3 de este módulo 4 de números complejos, donde vamos a ver la representación polar y trigonométrica. Como vimos en el vídeo anterior, un número complejo en forma binómica se puede representar de la forma x más y y donde x e y son números reales. Como ya dijimos también al principio de este tema, esta es la principal diferencia de un número complejo con respecto a los conjuntos de números que habíamos visto en vídeos anteriores. Un número complejo viene dado por dos números reales. ¿Qué significa esto? Pues que a la hora de representar los números complejos no nos sirve la recta real, necesitamos ir una dimensión más allá, es decir, el plano. En este caso lo que se le llama el plano complejo. La forma clásica de representar puntos en el plano es utilizar un sistema de coordenada rectangular. Si al eje horizontal o si representamos en el eje horizontal la coordenada real y en el eje vertical la coordenada imaginaria, pues un punto xy, un complejo, se puede representar de esa manera. El punto xy es el punto que está a una distancia y del eje real y a una distancia x del eje imaginario. Dependiendo del signo del xy, pues tendremos el punto en el primer cuadrante, en el segundo, el tercero y en el cuarto. Lo que vamos a ver en este vídeo es otra forma de representar los números complejos en el plano, que es lo que se llama la representación polar. Ahora, en vez de tener como referencia dos ejes perpendiculares, lo que vamos a considerar es una serie de circunferencias concéntricas y centradas en el origen. Entonces, el punto xy, ¿cómo lo podemos definir con respecto a estas circunferencias? Necesitamos, igual que en el otro caso, dos datos. El primero es prácticamente trivial. Si queremos saber la circunferencia en la que está contenida el punto, esto nos lo identifica el radio. Por tanto, lo primero que necesitamos es el radio esa circunferencia o la distancia del punto al origen. Pero, ¿qué ocurre? Con este dato el punto no queda unívocamente determinado. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están sobre esa circunferencia cumplen la misma condición. Necesitamos una segunda condición. En este caso es el ángulo que forma la recta, que une el origen con el punto, con la recta horizontal. Lo que vamos a hacer es, esa distancia la hemos llamado r, vamos a poner r y tecta en función de xy. Y así de esta manera el punto, como decía antes, ya quedará unívocamente determinado. Si unimos el punto xy con el eje de los reales, como vemos en la imagen, se nos ha formado un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la r, que es nuestra incógnita. Bueno, utilizando las fórmulas trigonométricas clásicas, el coseno del ángulo es cateto contiguo partido hipotenusa, en este caso coseno de tecta es x partido r, pues entonces la x es r coseno de tecta. Lo mismo con el seno. El seno es cateto opuesto partido hipotenusa, pues en este caso el seno de tecta es y partido r. Lo que nos lleva a que la y es r seno de tecta. Por tanto, tenemos una imagen como ésta. ¿Quiénes son r y tecta en función de x y de y? Bueno, como decía anteriormente, la r es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, pues aplicando el teorema de Pitágoras que visteis con Juan en un vídeo anterior, pues r al cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado, pues la r simplemente es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y el ángulo tecta, pues es el ángulo que cumple que la y es r seno de tecta y la x es r coseno de tecta. La r es lo que se llama el módulo del complejo, como acabamos de ver es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y el ángulo es lo que se llama el argumento. Y es el ángulo que cumple que x es r coseno de tecta y la y r se no detecta. ¿Pero qué ocurre? Como sabéis, si yo a un ángulo le sumo 2pi, el punto me lo deja invariante, por tanto, en general se suele tomar el ángulo en la primera vuelta de la circunferencia, es decir, de menos pi a pi, y en este caso se denota por argz, que significa argumento de z, que es lo que se llama el argumento principal. De esta manera, la forma polar de un complejo es r, que es el módulo, y como subíndice, el argumento principal. ¿Pero qué ocurre?